Miles de migrantes continúan varados en Ciudad Juárez, la ciudad mexicana que tiene frontera con El Paso, Texas. El brusco aumento de las temperaturas ha dado lugar a iniciativas para apoyar a los que más lo necesitan. Pues para nosotros es un honor el poder apoyar a las personas en movilidad y sobre todo en esta situación de calle. Alrededor de 100 kits de limpieza personal llegaron a las manos de quienes actualmente viven en edificios abandonados y hasta en las calles mientras esperan su cita con un juez de inmigración estadounidense. Es una ayuda y le agradecemos a todos, sinceramente de corazón y lo digo en el nombre de todos mis compañeros que estamos aquí. Diferentes países, de diferentes países que vivimos aquí, pero agradecidos. Integrantes del Fondo Unido Chihuahua de United Way y la red de albergues de Ciudad Juárez se propusieron el generar esta ayuda. Y les va a ayudar, puesto que vienen entre estos kits jabón, toallitas húmedas, pasta de dientes, son algunas de las cosas que regularmente estamos necesitando para una adecuada higiene. El clima extremo de la región ha alcanzado los 40 grados centígrados y el verano apenas comienza. Pero sí, últimamente la calor está pegando fuerte, fuerte. El panorama para el fin de semana con el calor intenso continuará según los pronósticos. Voz de América, Ciudad Juárez, México.